¿Cuál es la última de Borja Docal? Bueno, la semana ha transcurrido con relativa normalidad. Hemos podido recuperar a Naboré. Hay algunos jugadores con algunas molestias, como es el caso de Corral, el caso también de Igor Martínez, que esperamos que se pueda recuperar para el partido del domingo. Y bueno, en el caso de Docal habrá que esperar unas semanas a que se recupere. ¿En el caso de Naboré estaría disponible? Sí, en principio no parece que haya mayor problema. Lo de Borja tiene peor pinta, ¿no? Por lo que parece. Sí, bueno, yo no soy técnico en la materia, pero habrá que esperar como dos o tres semanas, no lo sé exactamente, para que se recupere. Uno de los contratiempos entre los jugadores para ello es recomponer un poco la línea defensiva. Hay que cambiar la defensa que venía cuando últimamente y hay que introducir a nuevos jugadores que quizás en los últimos partidos han tenido menos minutos. Sí, pero bueno, eso son cosas normales a lo largo de la temporada. Y bueno, sabemos que hay muchos partidos y muchos meses de competición y para eso tenemos una plantilla completa para poder resolver todo este tipo de contingencias. Se hizo un buen partido, se estuvo a punto de ganar, una verdadera pena, porque habíamos estado a dos puntos. Ahora quedan un partido menos, son cuatro puntos, que hay que recortar a cuatro o cinco equipos. Entre ellos ahora del Murcio. ¿Dos próximos compromisos? Sí, bueno, todos sabemos de las dificultades que comporta la competición, pero el otro día hicimos un partido y bueno, viendo cómo estábamos 15 días antes, pues hemos recortado dos puntos en un partido en casa y otro fuera, que es como mejor se pueden ver las cosas a corto plazo, ¿no? Porque de partido en partido, pues bueno, puede haber un poco de distorsión a la hora de valorar los resultados, pero bueno, en los dos últimos partidos hemos conseguido recortar dos puntos con la cabeza. ¿Se va a dar un gran partido clave en el próximo domingo para determinar el objetivo de la quía final de temporada? ¿Y en el Mildes se consigue también determinante este partido de la Ciclizana? Bueno, yo creo que partidos determinantes hemos jugado muchos, aparentemente, y unos los hemos ganado, otros los hemos empatado y otros los hemos perdido. Y creo que, bueno, un poco esa idea un poco terminal de los partidos, apocalíptica de lo que es el fútbol, pues al final tampoco refleja muy bien la realidad, ¿no? Creo que hay muchos puntos en juego, está la competición muy enrevesada, con muchos enfrentamientos directos, y lo que sí está clarísimo es que nosotros tenemos opciones de poder llegar arriba y que, bueno, pues todo pasa con lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Y al final del domingo a qué rival esperas? ¿A qué rival a que Sabadén esperas? Bueno, Sabadén es un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que tiene muchísimas variantes ofensivas y con unos futbolistas muy dotados técnicamente. Y, bueno, pues si nosotros no hacemos un partido en el que dominemos los ritmos y en los que impongamos nuestro estilo de juego, pues lo vamos a pasar muy mal. Eso está clarísimo. Si dejamos el Sabadell llevar la iniciativa y marcar los ritmos del juego, pues estamos perdidos. ¿Pero Sabadén es un equipo que fuera de casa pues ha sacado muy poquitos puntos, porque ha hecho fuerte en su terreno de todo? Un equipo que necesita andar en el juego, necesita llevar la iniciativa, llevar el ritmo del partido y, lógicamente, pues en su campo lo logra hacer con más asiduidad. Pero también ha hecho partidos buenos fuera de casa y nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de ser nosotros los que llevemos la iniciativa y jugar el partido como a nosotros nos interesa, no ir detrás del Sabadell porque entonces lo vamos a pasar muy mal. Mister le conoce muy bien de su etapa en Guadalajara, pero la principal amenaza es a Aníbal desde Sabadell. Aníbal es un gran futbolista, es un ejemplo típico de la progresión de un futbolista a lo largo de los años. Yo siempre he estado en contra de esa idea de que cuando un chico hace 22, 23 o 24 años ya llega a su tope y que ya no tiene nada que aprender y no tiene nada que progresar. Podría poner infinidad de ejemplos de jugadores que han ido progresando con más edad. Y este es un caso muy típico. Aníbal es un chico que hace tres o cuatro temporadas no estaba en segunda vez, jugando en el Leganés y bueno, era un jugador que no acababa de despuntar hacia categorías más altas y sin embargo ha conseguido meter la cabeza en la segunda división A y ha demostrado, está demostrando que tiene cualidades y que había tenido también cualidades para llevar muchos años jugando en la élite. Y bueno, pues esas son un poco las paradojas del fútbol. En ese sentido, quizá el equipo que más jugadores de ese estilo tenga sea el mirandés incluso, ¿no? Está Pablo, Iván Agustín... Pues aquí hay varios ejemplos de jugadores que han jugado en tercera en este mismo equipo, en tercera, en segunda B y ahora en segunda división A. Y son ejemplos de jugadores que ya con una edad han ido progresando y han ido mejorando muchísimo en su juego, ¿no? Así que esa idea que se tiene un poco establecida en el fútbol de que cuando uno ya tiene 23 o 24 años ya llega a su tope y ya a partir de esa edad lo único que hay que hacer es jugar y que no hay que aprender más, creo que es un error. Todos tenemos que formarnos constantemente, no ya solamente en el fútbol, sino en todos los ámbitos de la vida y tenemos que estar constantemente aprendiendo. Carlos, en todo día quizás en Córdoba sorprendió la alineación de Bernardo nuevamente, cumplió, no sé si la tiene continuidad, nuevamente se ha abriendo a otra batería. Bueno, pues no lo tengo decidido, pero vamos, ese tipo de debates, la verdad es que me parece... que bueno, un juego de artificio me puede parecer bonito y tal, pero vamos, que lo veo un poco artificial. Creo que las alineaciones se deciden antes de salir y bueno, pues intenta hacer lo mejor posible. Muchas veces te equivocas y otras aciertas. ¿El caso fue un premio, en este caso, para Bernardo? El hecho de que jugara en la actividad popular. Yo me alegro mucho que Bernardo, pues que ha sido un chico que, podemos decir que ha tenido muy poco protagonismo a lo largo de la temporada, sin embargo, haya estado entrenando fuerte y no haya perdido la concentración, no haya perdido la tensión y bueno, pues cuando ha sido requerido sus servicios ha podido rendir a satisfacción. Y eso tiene un gran mérito, porque hubiese sido muy fácil para Bernardo, pues haberse abandonado, quizá, ¿no? Si lo hubiera visto durante tantos meses, pues no ha tenido el premio de poder jugar, ¿no? Hablando de la plantilla, esta semana comentábamos con un jugador que no es una plantilla excesivamente castigada, de minutos. ¿Eso también nos invita a que el equipo llegue fresco al final de los partidos? ¿Ese ritmo que pide constantemente el técnico que se mantenga de forma intensa durante todos los encuentros? Bueno, yo creo que el equipo no está cansado. El equipo está fresco y, en general, pues bueno, a lo largo de la temporada ha habido muchos cambios en las alineaciones, pero no para refrescar el equipo ni para poderlo, sino por las circunstancias que han acadecido en cada momento. Y no veo al equipo cansado, todo lo contrario. Proba de ello es que acaban bien los partidos, que está llegando muy bien al final de la temporada y que el problema que tenemos precisamente puede ser el contrario, que nos cueste arrancar y nos cueste iniciar los partidos, porque lo que está claro es que luego el equipo va más a lo largo del partido. ¿Y cuál puede ser la clave, míster, para que el Mirandés acabe tan bien los partidos, o que sea dominador en las segundas partes? Bueno, yo creo que la clave está en el dominio del ritmo, del juego. Cuando uno domina el partido y controla el juego, pues corre mucho menos, está mucho mejor colocado, tiene que hacer un desgaste mucho menor y eso hace que a lo largo del partido se vaya creciendo. Ahora, sí que es verdad que tenemos que entrar mejor en los partidos. Eso sí que lo tenemos que conseguir porque tampoco es cuestión de ir cuesta arriba. El otro día, por ejemplo, con un buen partido que hizo el equipo, pues hubiera sido mucho mejor haber hecho el segundo tiempo para ganar más que para empatar. Y si hubiésemos llegado al descanso, al menos con el empate, pues hubiéramos tenido muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos. ¿Cómo se puede mejorar ese aspecto? No sé si es más psicológico del jugador. ¿Cómo se puede mejorar? No, yo creo que es una cuestión táctica. Es una cuestión del control del juego y del ritmo del partido. Hay que tener en cuenta que los contrarios también juegan y que los contrarios empiezan el partido con un ritmo muy alto. Hay que sobreponerse a eso y controlar el juego al principio del partido. Saber que el tiempo va a nuestro favor. Viste que hay seis partidos, tres han ido, una, tres fuera. ¿Cuáles son las cuentas para entrar en el periodo? Imagino que ahora si ya quedan seis partidos, sí que se han aprovechado las cuentas, ¿no? Bueno, yo creo que las cuentas deben ser lo más sencillas posibles. Tampoco deben ser demasiado alambicadas. Y creo que podríamos resumirlas en dos cosas. La primera, que los partidos de casa son claves. Los tres partidos de casa. Y la segunda, que dependemos de nosotros. Aunque matemáticamente tuviésemos que hacer muchas elucubraciones, creo que ha llegado este momento dependemos de nosotros. Y creo que sobre esas dos premisas pues tenemos que conseguir los objetivos, ¿no? Hay que sacar adelante los partidos de casa y hacernos fuertes sobre la idea de que todo depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer. ¿Ha dividido estos seis partidos en bloques? ¿Cómo ha hecho el resto de la temporada? Cada vez es más difícil dividir. Cada vez es más difícil. Lo que sí es verdad es que, bueno, que ahora empieza el mes de mayo, que estamos ya en mayo. Estamos en un mes que normalmente ya es de finalización, ya de la temporada, mayo-junio. Y que tenemos todas las soluciones intactas. Eso a mí me ha servido mucha ilusión, a los chavales también. Y, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de dar este primer paso. Ha sido este fin de semana para ser el último en comenzar. A estas alturas ya de temporada, ¿cuándo quedaron seis partidos así? ¿Y de lo que estamos hablando influye mentalmente? ¿En qué es lo que van a los jugadores? ¿A ver los resultados que han conseguido los rivales? Se puede discutir mucho sobre esto. Yo creo que malo no es. Yo creo que, si se cree que me dé mi opinión, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno fijar un poco los objetivos, los números. Y yo creo que puede tener un factor positivo.